Daniel, Rodolfo y Claudio los saludan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día Claudio, buen día Rodolfo, ¿cómo andan? Buen día, muy bien. Acá estamos, queriendo saber cómo van a ser en principio las frecuencias para el día domingo, Daniel. Bueno, el domingo 12 de septiembre la frecuencia va a ser de 15 minutos, desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, y después de las 20 horas se va a retomar la frecuencia normal de los domingos, que es 30 minutos. Muy bien. Bien, habitualmente se intensifica lo que tiene que ver con el movimiento en estas jornadas, ¿no? Sí, normalmente es un domingo atípico donde se moviliza más gente, mucho menos gente que antes, porque ahora los circuitos han acomodado las escuelas en cercanía de la gente de Bogotá, pero de todos modos se incrementa, es un domingo con mucha más cantidad de pasajeros que un domingo normal. Le hago una pregunta que nada tiene que ver con esto, ¿le dio de comer ya a la bestia? Ahí está labrando, se escucha, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Saja, es una ovejera alemana. Saja, qué lindo animal. Lindo, lindo. Qué lindo animal. Sí, sí, la tiene ahí como seguridad seguramente. Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Cómo es el tema del boleto para este fin de semana? Bueno, ¿por qué? Bueno, surgió alguna confusión, por así decirlo, con algún anuncio que se hizo a nivel nacional aquí en la ciudad de Tandil, los alcances que tiene o no este boleto gratuito. Bueno, miren, les quiero comunicar, creo que es el primer medio, si no a lo mejor uno de los primeros medios en los que lleva a conocer esta noticia, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a la que nosotros estamos adheridos, recibió una comunicación de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que le comunicaba que adhería a la resolución 312, la resolución 312-2021 es la que estandecía el boleto gratuito para la jurisdicción nacional, y le pide a las cámaras que a sus empresas afiliadas las instruyan para que el domingo 12 de septiembre, y esto va a pasar lo mismo el 14 de noviembre, garanticen la gratuidad en todas sus líneas provinciales y municipales, con lo cual la noticia que les estoy dando, que es, perdón, una noticia en desarrollo, pero que se la puedo confirmar, es que el domingo la gente va a poder viajar gratuitamente para ir a votar, así que esta es una buena noticia para todos. Exactamente, una muy buena noticia para los usuarios. ¿Cómo hacen los empresarios, digamos, para cobrar, evidentemente, porque también hay un costo muy importante que tiene, inclusive, incrementar la frecuencia como van a ser este domingo? Se establece, la misma gente de la subsecretaría establece unas compensaciones, una modalidad de compensación a través del fondo compensador, que es un poco compleja para explicar, pero bueno, que, digamos, de alguna manera compensan lo que va a ser ese día de trabajo sin cobrar a los usuarios que suban, que no viene acá, se pone muy compleja, pero a través del fondo compensador, a través de... Bien, hay un mecanismo, digamos, no es que tengan que, bueno... No es que trabajen gratis. Exactamente. Exactamente. Va a ser compensado por la provincia y por la nación, obviamente, el fondo compensador. Pero bueno, la información que me interesa... A los usuarios. Espero que replique después en otros medios, es que va a ser gratuito el transporte este domingo para toda la gente que lo use para ir a votar, ¿no? Ha dado, Daniel, una muy buena noticia, entonces, ¿eh? Va a ser gratuito, reiteramos, el transporte de pasajeros el día domingo. ¿Va a ser gratuito todo el día, digamos, desde que comienza el primer recorrido hasta el último o solo en el horario de votación? Mire, lo vamos a implementar todo el día porque es muy difícil que después podamos hacer una cosa distinta. De hecho, si bien las máquinas van a estar prendidas porque hay que registrar los kilómetros que uno recorre, trataremos de tapar donde la gente apoya la tarjeta para que si alguno la apoya instintivamente no le cobre el boleto. Así que entiendo que va a ser toda la jornada, pero sobre todo, bueno, informarle y esto... Le estoy dando una premisa. Exactamente. Muy buena noticia. Sí, además una muy buena noticia porque no sabíamos que tenía alcance aquí en la ciudad de Tandil, cosa que nos alegra profundamente. Entonces, reiteramos, las frecuencias en horario de votación va a ser de 15 minutos, ¿eh? O sea, cada 15 minutos va a haber un colectivo para ir a votar. Como bien decía usted, con los circuitos electorales, en general se han acortado los trayectos de quien va a votar. De todas maneras, bueno, se intensifica también el movimiento. Correcto. Es así. Después de las 20 se retoma la frecuencia habitual de los domingos que es de 30 minutos. Bueno, reitérelo usted que es importante. Digo, hay gente que se va prendiendo en la radio ahora, no escuchó el comienzo de la nota o en la tele también. ¿Qué costo va a tener el boleto el día domingo? No, el domingo 12 de septiembre, y esto va a pasar también el 14 de noviembre, el transporte va a ser gratuito para toda la gente, así que pueden ir a votar tranquilamente y usar el transporte público, que no van a tener que votar absolutamente nada. Daniel Alvánez, presidente de la Cámara del Transporte, muchas gracias por este contacto, gracias por este anticipo, que evidentemente es muy importante para quienes son usuarios del transporte. Muy amable. No, gracias a ustedes por permitirme difundir esta noticia y les mando un abrazo.